La Escuela Salahora La Escuela Salahora nació para empezar como un programa de puesta en valor y de reparación de las escuelas de la provincia. Nosotros en este plan que ya estamos concluyendo las 5.000 obras, pero también y al mismo tiempo poner en marcha un plan de expansión del sistema educativo generando nuevos establecimientos escolares. Obviamente que el desafío no es una competencia, sino hacer todos los que faltan. Hoy acá sí falta un jardín de infantes. Al día de hoy, con este jardín que estamos abriendo, son 90 nuevos edificios escolares. Entre reinauguraciones, que son 400, y 90 nuevos edificios escolares, estamos llegando casi a 500. Cada apertura de escuela tiene toda esta dimensión, los números. Ahora para los papás y las mamás de acá, del barrio, para la directora, para la maestra, es un cambio en la vida. Más allá de las ideas, de los colores, hoy nos unen la educación, nuestros chicos, que son platenses, bonaerenses. Y esto de trabajar en conjunto, lo celebro sinceramente. Hay mucho por hacer y trabajando en equipo coordinadamente creo que es muy, pero muy bueno. Agradecerle a Axel, agradecerle al ministro y por supuesto seguir en esta senda. Cuanto más temprano te incorporás al sistema educativo, es muy probable que tu trayectoria educativa sea más robusta, sea más sólida. La igualdad es eso. Yo contaba un breve itinerario de la semana. Arrancamos con 116 docentes que ocupaban un cargo. Después nos fuimos a inaugurar una escuela especial en Norberto de la Riestra. Terminamos ese lunes en La Matanza con un instituto superior terciario. Hoy un jardín, mañana otro jardín en General Paz. Esto es el Estado. La verdad que el Estado siempre es el resguardo de los más sencillos y llega a donde otros no lleguen. Gracias. 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 Gracias.